Este tiro libre que va a tomar el ojito Rodríguez, está valiente también detrás de la pelota desde la derecha a la altura del vértice contra la raya lateral va a trabajar esta ofensiva el conjunto Violeta si es Rodríguez se irá alejando del arco de Amores si es valiente se irá cerrando buscando que esa pelota vaya a ser atacada por Navarro, por Barco, por De Los Santos que están en el área, más freitas viene centro de Rodríguez, el ojito con el envío sacaba el Pato Sánchez, toma Duarte, tiró, mal perfilado rebotó la pelota, penal, 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 penal falta contra Martínez, penal ni lo protesta, creo que es García el hombre de Peñarol allá va Hernández a hablar con el árbitro, va el Pato Sánchez el hombre que cometió la falta se llevó las manos a la cabeza como diciendo, la embarré anticipó Martínez y terminó Damián García pegándole al hombre de defensor hay penal para la viola, Claudio bien ubicado Leodán González la vio perfecto el árbitro no dudó ante la falta de Damián García sobre Enzo Martínez pita la pena máxima veremos, esto lo va a chequear el VAR de todas maneras pero para mí el penal es claro el centro, el despeja media la va a atacar Enzo Martínez incluido porque la saca mal el Pato Sánchez y después termina impactando Damián García ahí está la reiteración levanta la pierna y la ve perfecto el árbitro ahí la tenés mejor a ver, para mí es penal es penal, es penal es penal la pierna de García sobre el talón de Enzo Martínez bueno señoras y señores el chino Navarro está entre los cinco máximos goleadores de la historia violeta el legendario número 20 el capitán se va a adelantar de pierna derecha corta carrera recorremos 28 con 40 brazos en jarra se mueve de amores llegará Navarro puede pasar a ganar defensor penal que va a tener que cambiar por gol que va a intentar cambiar por gol el número 20 allá está para evitarlo Guillermo de Amores transmite cristal a la orden Leodán corta carrera de Navarro llega se adelanta tira gol 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 el defensor Álvaro Navarro cuánta clase cuánta jerarquía para hacerle un pase a la red cara interna de pie derecho esperó un leve movimiento de Amores a la derecha la tiró a media altura Mancita sobre el medio del arco cambió nomás penal por gol este excelente delantero que tiene el fútbol uruguayo casi 40 años y como el vino cuánto más añejo mejor cuánta claridad cuánta tranquilidad para meter la pelota en el trampero a los 29 y medio Navarro dice que defensor le gana Peñarón 1 a 0 una clase increíble de Navarro una tranquilidad pasmosa para pararse en el punto penal tomó la pelota bajo el brazo dijo le pego yo acarició el esférico de pierna derecha decíamos hace un par de minutos que el defensor se animaba que empezaba a llegarle en la primer llegada a fondo penal Navarro lo cambia por gol estupor en el camión del siglo es otro golazo de superfútbol en Radio Cristal del Uruguay respira cristal .com.uy se viene cepillo va cepillo cepillo para Rodríguez Rodríguez puede soltar para el bajito en el área está Neris en el área también el futbolista de Peñarol Carlos Sánchez en el segundo palo balón que va dentro tiene el empate el cepillo goooooooool goooooool la Peñarol el cepillo el cepillo el cepillo Franco González debut con la camiseta aurinegra en la red adversaria se besa el escudo se lo señala dominó la pelota en el área sacó un derechazo violento potente cruzado cuando se moría la primera parte cuando se terminaban los primeros 45 en el minuto agregado el cepillo González dice acá estoy Peñarol lo empata el cepillo lo rescata perdió la pelota Duarte en la mitad de la cancha y de un ataque violeta terminó adentro del arco de Dufur está en 1-1 capitalizó notablemente Peñarol el error de Duarte en la mitad de la cancha bien ahí regaray en esta la hizo muy bien enganchó metió un pase a la espalda de los zagueros apareció el cepillo González que curó un movimiento de cintura se sacó de arriba Freitas y después un derechazo cruzado entre las piernas de Enzo Martínez para que la pelota entrara contra el palante más lejano el palo derecho el más lejano de Dufur y cuando se moría la primera parte Peñarol encuentra con el cepillo González un muy lindo gol para igualar el partido empata Peñarol hacia méritos están 1-1 es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Bueno, sí hablándole a Dan González con De Los Santos que fue el hombre que en definitiva terminó cometiendo la falta el que termina poniendo el brazo después del tiro de Neris un tiro de Neris que reitero después de girar a la salida de un lateral y controlar con el pecho disparaba buscando el punto del penal un centro hacia atrás Bueno Sebastián Rodríguez el encargado Dufur bajo palos momento clave en la noche del estadio campeón del siglo puede pasar a ganar Peñarol brazos en jarra del número 8 arco de la tribuna Welfi va a dar la orden Leodán González te lo estamos contando por Cristal de Uruguay 1470M para el país y el mundo Dufur parado Sebastián Rodríguez llega de derecha ¡Gol! 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 de Peñarol el cabecita Rodríguez le dio una caricia a la bola un pase a la red esperó el movimiento también del arquero que fue levemente sobre la izquierda la pelota entró baja lenta como pidiendo permiso como llorando sobre el palo de derecho del guardameta Dufur para que Peñarol como en el intermedio se lo dé vuelta defensor lo pase a ganar está 2 a 1 y quiere seguir de largo en la tabla anual quiere ponerse a tiro también en el clausura Rodríguez cuanta categoría para definir 2 a 1 clase y pico de Sebastián Rodríguez para rematar el penal le pegó con la parte interna del pie derecho la mandó abajo contra el palo derecho del guardameta Dufur que se jugó a la izquierda para que Peñarol lo dé vuelta era más Peñarol se hace justicia en el campeón del siglo lo pasa a ganar el carbonero veremos si tiene plan B defensor porque Peñarol está para salir de largo es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal